Muy buenas tardes, autoridades, señores y señoras, es un placer darles la bienvenida a este evento de trascendental importancia en el fortalecimiento del sistema educativo y su funcionamiento con respeto a las leyes del país. Vamos a presentar a la mesa principal donde nos acompañan en este significativo evento el señor secretario de estado en el despacho de educación, el profesor Daniel Esponda. La doctora Marisela Figueroa, subsecretaria de asuntos técnico-pedagógicos. Licenciado Edwin Edgardo Hernández, subsecretario de gobernanza. Licenciado Jaime Atilio Rodríguez, subsecretario de asuntos administrativos y financieros. abogado Edwin Oliva, secretario general. Sean todos y todas bienvenidos. A continuación, vamos a llamar a la licenciada Alana Domínguez para que nos ayude con la invocación a Dios. bien, nos ponemos en pie en actitud de oración. Señor, te damos gracias por este día donde tú nos permites celebrar a Santa María Virgen de Suyapa. hoy, como hijos tuyos que somos, pedimos en este día que intercedas por las autoridades, el señor ministro Daniel Esponda, y su trabajo en equipo con los directores y directoras departamentales de educación, que en breves momentos serán juramentados. Te rogamos les concedas sabiduría y entendimiento para liderar los procesos administrativos, pedagógicos, curriculares, y comunitarios en cada departamento. Señor, gracias por haberlos elegido, pues pondrán sus talentos al servicio de la patria. Gracias por sus familias. Úngelos con tu espíritu santo para que sean luz y que la verdad, justicia, y trabajo bien hecho para lograr las grandes metas del gobierno que encabeza nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Que el señor les bendiga. Amén. Pueden tomar asiento. A continuación, vamos a escuchar palabras del señor secretario de Estado en el despacho de educación, profesor Esponda. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. El día de hoy es nuestra primera comparecencia con todo el equipo de la Secretaría de Educación y estoy muy satisfecho del equipo que hemos organizado. Como pueden ver ustedes, la Secretaría de Educación en el nivel central está llena de profesores y de profesoras. De eso nos debemos de sentir muy orgullosos. Esto solo es el reflejo de la preocupación y de la prioridad número uno que tiene el gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro. Si el sistema educativo está dirigido por docentes, está en buenas manos. Y de eso nos sentimos muy orgullosos y le agradecemos muchísimo a la presidenta por haber escogido este equipo de trabajo, que estoy seguro que en el mediano tiempo daremos resultados, que estoy seguro que en el largo tiempo sabremos que las cosas se hicieron correctas y todo el pueblo hondureño estará con mucha dicha. Les agradezco mucho, compañeras y compañeros, por acompañarme en esta tarea titánica que tenemos de reconstruir el sistema educativo. La refundación del sistema educativo en Honduras comenzó el 27 de enero con la toma de posesión de nuestra presidenta y de eso el magisterio hondureño, pero sobre todo las niñas y las niñas deben de estar muy alegres y felices. El día de hoy es la última ocasión que vamos a nombrar directores departamentales de educación sin previo concurso, pero eso a ustedes no los limita. Lo hacemos porque han venido desmantelando el Estado de Derecho y no tenemos integrados todavía los organismos de gobierno de la Secretaría de Educación que la próxima semana los vamos a integrar, pero eso no quiere decir que van revestidos de la autoridad que le da la Constitución de la República y el Estatuto del Docente Hondureño. En ese sentido, compañeros docentes que van a ir a dirigir los destinos de las diferentes direcciones departamentales de educación, ustedes tienen una tarea fundamental y en la tarea fundamental que quiero que se concentren es en la calidad del sistema educativo. En el mediano tiempo, el tema de nombramiento de personal será un proceso totalmente sistematizado, donde las juntas departamentales de selección integradas a través del Estatuto del Docente Hondureño lo aplicarán, desarrollarán las listas descendentes desde el que saque el primer lugar hasta el último lugar y en ese orden los vamos nombrando. ¿Qué quiero decir con ello? Que aquella etapa oscura que tuvo nuestro país, donde el tráfico de influencias era la constante para el nombramiento de plazas, se terminó. Y los necesito a ustedes concentrados en reconstruir la infraestructura escolar, ir en búsqueda de nuestra matrícula y le hago un mensaje a los padres y madres de familia, vamos a matricular a nuestras niñas y a nuestros niños. ¿Por qué necesitamos hacer esa primera acción? Porque en la medida que tengamos la matrícula consolidada, le podemos dar el dato a la Secretaría de Salud de cuántas vacunas necesitamos por centro educativo, porque a los centros educativos iremos a vacunar. Que ninguna niña y que ningún niño en Honduras se quede sin matrícula. Esa es su primera gran tarea. ¿Qué debemos de hacer esta semana con los compañeros y las compañeras docentes? Ir a verificar las condiciones de la infraestructura hidrosanitaria de todas las escuelas y a la par levantar todo un inventario de cuántos docentes tenemos vacunados por centro educativo. Eso nos va a permitir saber cuántos docentes nos hacen falta vacunar. Cuántos docentes ya terminaron su ciclo de vacunación. Centro educativo que esté vacunado al cien por cien, la comunidad educativa, que tengamos rehabilitada la infraestructura hidrosanitaria y pueda aplicar todos los procedimientos de bioseguridad, escuela donde retornan todos los niños a clases bajo un mecanismo especial que ustedes y nosotros vamos a definir para minimizar al máximo el porcentaje o la posibilidad de contagios. En la otra dimensión, en la dimensión administrativa, vamos a ir a hacer un inventario de todos los docentes que tienen solicitudes de traslado, de todos los docentes que algunos nos da mucho dolor decirlo, que tienen más de una década de estar exonerados de concurso. Este es el gobierno de la justicia social. Me van a ir a hacer un inventario de todos esos docentes y los vamos a poner en prioridad, como manda el estatuto del docente. Los compañeros PROECO deben de tener una garantía, les vamos a hacer justicia. ¿Cómo es posible que un trabajador, después de 20 años de trabajo, no tenga un puesto en permanencia y que año con año esté pensando que lo van a tirar a la calle? Esa situación crítica no puede ocurrir en ningún puesto de trabajo y peor aún, para un docente o una docente. Ese tema también se acabó. Vamos a definir los mecanismos con el secretario Oliva y su enorme equipo de trabajo extraordinario para buscar las rutas legales para resolverle a nuestros compañeros PROECO y que este año podamos decir que los PROECO tienen su acuerdo de nombramiento. Así que decirle a nuestros compañeros PROECO que las puertas de esta Secretaría de Educación están abiertas para ellos. por otro lado, decirles que en el primer trimestre de este gobierno estaremos desarrollando el concurso para direcciones departamentales a las cuales ustedes también pueden aplicar. Quiere decir que cerca del mes de abril vamos a tener directores departamentales seleccionados a través del proceso de concurso que establece el estatuto del docente hondureño. Decirle a nuestros compañeros docentes que nos escuchan y que nos ven, que aspiran a las direcciones departamentales que preparen su currículum, que reforcemos los conocimientos sobre las leyes educativas porque de manera temprana vamos a desarrollar ese proceso de concurso de direcciones departamentales. seguidamente, concursos de directores municipales y distritales y cuando el tiempo nos los permita y tengamos toda la estructura administrativa saneada de la Secretaría de Educación porque esta Secretaría de Educación está enferma por dicha tenemos el antídoto y el medicamento para ponerla sana. Este año también convocaremos a concursos docentes. El tema de contratación docentes pareciera que es un tema única y exclusivamente de índole laboral pero no lo es. Hacemos concursos y hacemos listas de prelación de los mejores calificados hasta llegar a su fin para seleccionar a los profesores y a las profesoras más aptas, más competentes porque cuando seleccionamos a los profesores más competentes eso debe de ir a generar un impacto positivo en la calidad de la educación y ese es uno de los principales compromisos y tareas que nos ha encomendado la presidenta Xiomara Castro y Celaya. A nuestros niños y a nuestras niñas, que son la razón de ser nada de lo que está montado el día de hoy aquí tendría sentido sin las niñas y sin las niñas. Ellos son y deben de seguir siendo el centro de la discusión de la Secretaría de Educación. Decirles a ellos que esperamos que pronto escuchemos sus risas, sus carcajadas y esa felicidad en los recreos, en los salones de clase que los esperamos con ansia, con esas mochilas llenas de esperanzas y que estamos construyendo toda una estrategia para que la Secretaría de Educación se convierta en el vehículo para erradicar la pobreza de este país y dejemos de hablar de las terribles cosas que hemos vivido para que en nuestro país se comience a hablar de riqueza porque hoy estamos construyendo el país que hemos soñado pero el país que merecemos. Muchísimas gracias. A continuación vamos a proceder a la toma de promesa de ley en el cargo de directores departamentales al secretario general, abogado, que por favor pase en frente. al ministro, profesor Esponda, quien tomará la promesa de ley vamos a pedirle al profesor Javier Edgardo Triminio Zavala en la dirección departamental de Santa Bárbara que pase al frente. levanta su mano derecha profesor, promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente hondureño y demás leyes si así lo hicieres, la patria, los niños y las niñas y los jóvenes a los docentes de este país y el pueblo hondureño en general os agradecerán quedáis en posición de vuestro cargo en la dirección departamental de Olancho en la dirección departamental de Olancho profesora, promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente hondureño y demás leyes si así lo hicieres, la patria, los niños y las niñas los jóvenes, los docentes y el pueblo hondureño os agradecerán quedar en posesión de vuestro cargo profesor José Gonzalo Pineda Contreras en la dirección departamental de Copán profesor promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república y el estatuto del docente y demás leyes si así lo hicieres, la patria, los niños y las niñas los jóvenes, los docentes y el pueblo hondureño os agradecerán quedáis en posición de vuestro cargo Llamamos al profesor Gustavo Adolfo Pineda Escobar en la dirección departamental de Colón profesor promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente y demás leyes si así lo hicieres, la patria, los niños, las niñas los jóvenes, docentes y el pueblo hondureño en general os agradecerán quedáis en posesión de vuestro cargo Llamamos al profesor Denis Alexander Núñez Bojorquez en la dirección departamental de Choluteca profesor profesor promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente hondureño y demás leyes si así lo hicieres, la patria, los niños, las niñas, los jóvenes los docentes y el pueblo hondureño os agradecerán quedáis en posesión de vuestro cargo Llamamos a la profesora Lilian Jacqueline Andino Banegas en la dirección departamental de Lloro profesora promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente y demás leyes si así lo hicieres, la patria, los niños y las niñas los jóvenes, los docentes y el pueblo hondureño os agradecerán quedáis en posesión de vuestro cargo Llamamos a la profesora Gloria Albertina García Santos en la dirección departamental de Intibucá profesora promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente hondureño y demás leyes si así lo hicieres, la patria, los niños y las niñas los jóvenes, los docentes y el pueblo hondureño os agradecerán quedáis en posesión de vuestro cargo Llamamos al profesor Jason Mauricio Orellana Padilla en la dirección departamental de La Paz profesor promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente y demás leyes si así lo hicieras, la patria, los niños y las niñas los jóvenes, los docentes y el pueblo hondureño os agradecerán quedáis en posición de vuestro cargo Llamamos a la profesora Glenda Maribel Guevara Funes en la dirección departamental de Francisco Morazán profesora, promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente hondureño y las demás leyes si así lo hiciera en la patria los niños y las niñas los jóvenes los docentes y el pueblo hondureño os agradecerán quedáis en posesión de vuestro cargo Llamamos al profesor José Francisco Robles Renderos en la dirección departamental de El Paraíso profesor, promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente hondureño y demás leyes si así lo hiciera en la patria los niños y las niñas los jóvenes los docentes y el pueblo hondureño os agradecerán quedáis en posición de vuestro cargo Llamamos a la profesora Belkis Johanna Mejía en la dirección departamental de Valle profesora promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente hondureño y demás leyes si así lo hiciera en la patria los niños y las niñas los jóvenes los docentes y el pueblo hondureño en general os agradecerán quedáis en posición de vuestro cargo Llamamos al profesor Luis Arturo Hernández en la dirección departamental de Cortés profesor promete ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución de la república el estatuto del docente hondureño y demás leyes si así lo hiciera en la patria los niños los jóvenes los docentes y el pueblo hondureño os agradecerán quedáis en posición de vuestro cargo gracias 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 les deseamos el mejor de los éxitos en sus funciones distinguidas autoridades distinguidas autoridades se concluye este acto tengan una feliz tarde a la rueda de prensa del señor ministro profesor Esponda gracias abrimos esta etapa dando algunas explicaciones del trabajo que hemos hecho en estos ocho días el pueblo hondureño sabe perfectamente las condiciones de la infraestructura escolar el abandono del sistema educativo eso no necesita explicación eso lo podemos palpar ver, respirar y lo más terrible de todos sentir el dolor de ver las escuelas de nuestros niños destruidas eso todos lo tenemos claro hemos definido dos grandes estrategias en el inicio de este año escolar que ya hemos inaugurado el primero de febrero como manda el estatuto del docente decirle a nuestros compañeros y compañeras que esa es nuestra hoja de ruta la más grande conquista que tiene el pueblo hondureño en materia educativa es el estatuto del docente hondureño que por cierto está en peligro y debemos de ser muy cautelosos con lo que vamos a hacer le agradezco al vicepresidente del congreso al profesor y diputado Edgardo Antonio Cazaña Mejía y a la abogada Angélica Smith secretaria del congreso por acompañarnos al diputado Giovanni Martínez también muchísimas gracias por venir son compañeros docentes que nos representan en el congreso nacional de la república pido un aplauso para ellos la primera gran política de esta nueva gestión de la Secretaría de Educación es toda una estrategia de regreso seguro a clases tiene seis etapas en su momento lo vamos a explicar con detenimiento lo primero que debemos de tener claro en la primera etapa que debemos avanzar en esta primera semana debemos de tener la matrícula de todas nuestras niñas y de todos nuestros niños ¿por qué? teniendo ese dato sabremos cuántas vacunas tenemos y cuántos niños debemos de ir a vacunar lo mismo para los profesores y las profesoras esta primera semana los profesores y las madres de familia sin los niños y las niñas se reúnen en el centro educativo nuestro centro educativo tienen ya dos años de frío y de soledad en total y absoluto abandono hoy el pueblo debe regresar a las escuelas a darles calor a darles amor esa es la primera tarea hacer un inventario de la infraestructura hidrosanitaria mientras tanto continuaremos con educación remota sabemos las dificultades que eso ha representado y queremos agradecer a nuestros compañeros maestros y maestras por los enormes esfuerzos que han hecho a lo largo de estos dos años de pandemia agradecerle también sobre todo a las madres las mujeres en este país son las más preocupadas por la educación de sus niños y de sus niñas un aplauso para esas mujeres valientes que con mucho sacrificio han acompañado este proceso la otra gran política que hemos construido es el plan de refundación del sistema educativo que representa el plan de refundación del sistema educativo para Honduras representa la gran estrategia de eliminación de la pobreza para que en un par de años estemos hablando del milagro del sistema educativo y del milagro del país que hemos soñado y que nos merecemos esa estrategia contempla diferentes ámbitos el principal ámbito es la transformación de las mallas curriculares para alinearlas con las potencialidades económicas de cada uno de nuestros municipios en ese sentido quiero agradecer especialmente a uno de los ideólogos de este plan que desde muy niño lo conozco y es como mi hermano mayor al compañero y amigo Amílcar Carrasco director del CENED de Comayagua un aplauso para él todos los hondureños y las hondureñas debemos de poner la mirada en el CENED ahí pasan cosas maravillosas y este hombre valiente en estos 12 años de dictadura ha defendido a capa y espada la educación alternativa muchísimas gracias por eso Amílcar ¿qué significa esa primera gran línea del plan de refundación de la educación del país? yo vengo de un municipio lindo Sabana Grande Francisco Morazán ahí comencé mis primeros pasos en el sistema educativo en la escuela Gloria Figueroa de López Arellano de la aldea Los Chorros nosotros en ese municipio vivimos de hacer rosquillas y de hacer comida pero cuando vamos a nuestro instituto técnico Francisco Morazán nos damos cuenta que las dos carreras que hay ahí no tienen ninguna pertinencia con las potencialidades económicas del municipio eso debe determinar debemos de avanzar a construir la educación del trabajo desde la educación formal desde la educación alternativa ¿cómo vamos a hacer eso? un primer gran paso es construir realmente el sistema educativo hondureño lamentablemente nuestro sistema aunque parezca contradictorio no es sistema cuando nuestros jóvenes se gradúan de los colegios el representante del estado que es el director entrega un título que le dice que puede avanzar al siguiente nivel educativo pero el otro representante del estado allá en las universidades le dice en ese momento ese título que usted tiene no sabemos si es válido aunque tiene todos los perfiles legales y se le debe de aplicar un examen de admisión para que ingrese los exámenes de admisión se deben de revisar debemos de hacer exámenes de aptitudes para saber cuáles son las destrezas el ámbito donde nuestros jóvenes se sientan cómodos y podamos avanzar y reducir o mejorar la eficiencia terminal de los centros educativos es decir que los estudiantes estén solamente el tiempo programado que tienen las carreras universitarias pero a la par en el nivel anterior debemos de tener dos alternativas que cuando nuestros muchachos se gradúen del nivel medio tengan alternativa de avanzar al siguiente nivel lectivo que es la educación superior o tener una salida laboral ese es uno de los principales ejes de este plan en el otro sentido la parte filosófica nuestro sistema educativo carece de filosofía educativa hoy los antivalores son la referencia de nuestros niños esta secretaría de educación inspirará su filosofía educativa en la sabiduría de valle y en la defensa de la educación de francisco morazán quesada tenemos un reto enorme los problemas no son pocos ni son sencillos pero con este extraordinario equipo de trabajo que tenemos aquí en la mesa con los equipos técnicos sin duda vamos a sacar adelante a nuestras niñas y a nuestros niños en términos generales ese es nuestro plan en su momento lo explicaremos de manera más específica entiendo que hay espacio para que los amigos de la prensa puedan hacer sus preguntas ok me imagino que tienen muchas preguntas con el tema imprema me entristece un poco que ese sea el punto ahora sí ahí está bien ¿por qué? porque hoy deberíamos de estar hablando del futuro de nuestros niños y de nuestras niñas voy a aprovechar y se me sale la vena de profesor de ciencias sociales siempre es oportuno dar una clase miremos dos meses atrás ¿habían tomas de profesores en el mes de noviembre y diciembre en las carreteras? no habían ¿habían tomas en las direcciones departamentales en esos dos meses? tampoco habían ¿teníamos algún decreto atentando contra el régimen de contratación del estatuto del docente que se puede convertir en la derogación tácita de la más grande conquista que tiene el pueblo hondureño en materia educativa que es el estatuto del docente? tampoco ¿cierto? pero a pesar de ello este gobierno es el gobierno de la justicia social por eso hemos hablado del tema ProEco si hay gente en esta sala y en este país que sabe el comportamiento de la lucha magisterial son estos caballeros esta dama y los amigos que nos acompañan que hoy van a asumir o que han asumido la conducción de las direcciones departamentales de educación sabemos que hay todo un plan de los que ya se fueron de desmeritar la votación histórica que ha tenido nuestra presidenta nunca en la historia de este país ninguno de los otros hombres que asumió como presidente de la república ha tenido el respaldo que tiene doña Xiomara Castro de Zelaya nuestra presidenta en ese contexto en ese contexto hay todo un plan para enmeritar este gobierno generar más crisis de las que teníamos en el sector de educación pero eso a nosotros no nos preocupa a nosotros lo que nos preocupa es buscar los mecanismos para rehabilitar esas escuelas de la costa norte que están destruidas y debo darles una buena noticia previo a venir a esta reunión sostuve una reunión con los representantes para Honduras del BCI tenemos ya a disposición 73 millones de dólares para reconstruir la infraestructura escolar así que a mis compañeros docentes al pueblo hondureño en general que no se asusten porque algunos que antes nos acusaban de cosas feas hoy anden quemando llantas se anden tomando las calles nosotros entendemos ese lenguaje y sabemos de donde viene eso las organizaciones magisteriales no están aportando recursos para ese tema ya se imaginarán ustedes quien está financiando eso así que decirles que aquí tienen las puertas abiertas y salemos el diálogo tema imprema los antiguos comisionados que era en los hechos una comisión interventora se comprometieron con la dirigencia magisterial a no ejecutar la inversión en Palmerola los amigos de la prensa que me conocen saben que la primera persona que denunció el tema de la inversión en Palmerola fue este su servidor y que gracias a ello la opinión pública y el magisterio hondureño se dio cuenta toda esa campaña es una estrategia también para estabilizar la secretaría de educación pero no les va a dar resultados cuáles son los hechos la dirigencia magisterial decidió tomar las instalaciones del instituto de previsión del magisterio tuvimos un compromiso de las autoridades de no ejecutarlas e integrado las organizaciones magisteriales una comisión por fuera de los directivos magisteriales para conocer ese tema pero quienes son los responsables y quienes deben de dar cuentas de qué fue lo que ocurrió ahí son los tres comisionados que han venido dirigiendo el imprema a ellos les debemos de preguntar qué hicieron y si incurrieron en algún delito que deben de ser los aparatos de justicia del estado deben de pagar por ello eso lo debemos de tener claro ¿por qué se viene a discutir con tanta intensidad este tema hoy? cuando nosotros lo comenzamos a denunciar y no tenía tanto eco esa ejecución presupuestaria representa la última cachurecada en el imprema se ejecutó entre el día 24 y 26 de enero quiere decir que esta administración de la Secretaría de Educación todavía no estaba instalada y es hasta el día de ayer que la opinión pública y nosotros mismos nos sentimos sorprendidos ante la noticia esos son los hechos pero el magisterio debe tener una cosa muy clara y le quiero decir también a mis compañeros jubilados y pensionados que en ese grupo también está mi madre yo soy hijo de una profesora jubilada ese globo sonda o esa campaña de miedo que le han dicho a nuestros compañeros jubilados y pensionados que no vamos a poder pagarles sus jubilaciones y sus pensiones es mentira la planilla de pago del imprema está lista y se está ejecutando van a tener sus jubilaciones y sus pensiones a tiempo preguntas amigos de la prensa hola Nirvana Velázquez de HCH así es hoy justamente ellos brindaron una conferencia de prensa señor ministro Daniel Esponda y Mauricio Aguilar aseguró que tanto usted como todos los dirigentes tenían conocimiento de esta inversión y que en muchos momentos se socializó y por otro lado también consultarle si es verdad o no que Mauricio Aguilar nuevamente podría formar parte también del nuevo directorio del imprema así como lo han estado señalando también sus dirigentes y por último para concluir mi pregunta es que se ha dado una orden para que ninguno de los directores departamentales que en este momento se encuentran sentados aquí ingresen a las direcciones por parte de los maestros interinos hasta que usted y de igual forma el gobierno de Xiomara Castro no conteste a la exigencia que ellos tienen buenas tardes buenas tardes primero hay un equipo de comisionados a ellos hay que preguntarles y les voy a contar cómo nos dimos cuenta los profesores y las profesoras de ese tema imprema después de la victoria arrolladora de nuestra presidenta tomé la decisión de visitar a los tres directores especialistas para decirles que preparáramos la transición fue una instrucción del doctor Hugo Noé Pino que era parte de la comisión de transición entre las pláticas el comisionado el comisionado presidente se les zafó decirme que estaban listos para ejecutar ese desembolso inmediatamente le escribí al doctor Pino advirtiendo la amenaza el doctor el doctor Pino me dijo que les dijera que debían de detener esa operación y eso fue lo que hice mostré mi teléfono celular con la conversa previa autorización del doctor Pino y con todas las dudas que me dejaba el tema tomé la decisión de salir a los medios a hacer la denuncia y yo quiero agradecer a los medios de comunicación por la cobertura ¿en qué se escudaban ellos? que había un contrato de confidencialidad ¿cuál es el problema en el origen de las inversiones en el imprema? cuando el gobierno anterior nos robó el derecho a la jubilación digna que hicieron una nueva ley cuando intervinieron el imprema en el año 2012 hicieron una nueva ley en el viejo directorio del imprema si se compraba un clavo al directorio lo tenía que aprobar con la nueva ley el partido nacional cambió la estrategia resulta que los directivos del imprema que solo es la parte gubernamental pueden hacer y deshacer con el imprema lo que quieran no le consultan a la asamblea de aportantes y participantes es por eso que la presidenta ha planteado que vamos a derogar esa ley para que el magisterio sea parte de todas las decisiones que se toman ahí en el directorio en el tema de las tomas los compañeros docentes quieren ser nombrados señores directores departamentales a donde se hacen las acciones de nombramiento en las direcciones departamentales si las direcciones departamentales están tomadas a nuestros compañeros pro eco y a nuestros compañeros que tienen acciones de nombramiento no los vamos a poder cargar a la planilla ese es un problema objetivo que tenemos ahora bien que es lo que sucede en las direcciones departamentales de educación es normal que los maestros tengan desconfianza porque por mucho tiempo en salones oscuros a escondidas a altas horas de la noche se nombraban a los docentes pero eso se acabó ¿cuál es el temor de algunos allá en las direcciones departamentales? que estos señores y señoras que están revestidos de la autoridad de la constitución y el estatuto del docente vayan a poner orden desde ya les digo compañeros hay que hacer una auditoría de los últimos al menos de entrada de los últimos seis meses de los procesos de nombramiento y para darle un ejemplo a Nirvana tenemos compañeros docentes que tienen los primeros lugares en algunas áreas en el concurso y hay docentes que reprobaron el concurso que los quieren nombrar en propiedad ese es el problema que hay en las direcciones departamentales que juzgue el pueblo hondureño que es lo que está ocurriendo ahora debemos de entender la psicología del país tenemos doce años desde el golpe de estado que el partido nacional que por dicha ya se fue y a la lucha del pueblo hondureño vino desmantelando el estado de derecho ¿qué quiere decir eso? que los hondureños ya tenemos en nuestro subconsciente que aquí imperaba la ley del más fuerte eso se acabó aquí regresa el imperio de la ley y eso es lo que ocurre en las direcciones departamentales Tuno de Radio América muy bien muy buenas tardes señor ministro a usted a todos sus miembros que integran la mesa y a todos los invitados consultarle ministro partiendo ya de este punto los fondos fueron desembolsados prácticamente en el imprema usted como ministro también se ha reunido con los dirigentes magisteriales muchos cuestionan que no se han tomado el imprema pese a que es una información confirmada los desembolsos que va a ocurrir de aquí en adelante bueno en primer lugar decirles que esta secretaría de educación es dirigida por el poder ejecutivo y aquí nosotros seguimos de manera disciplinada lo que plantean las leyes del país y las instrucciones de la presidenta legítima que es doña Xiomara Castro eso es lo primero lo segundo ya el profesor oliva secretario general de esta dependencia organizó un equipo técnico y necesitamos identificar que es lo que ha ocurrido les hago una pregunta a ustedes tienen en su poder el contrato de ese desembolso eso es lo que debemos de hacer ir a buscar ese contrato llamar a los operadores de justicia si es así necesario que pienso que es necesario hacer los análisis y las investigaciones respectivas Santiago Bonilla de HRN buenas tardes señor ministro realmente el panorama usted como se lo explicaría también a la comunidad docente es un hecho ya este contrato destinado al aeropuerto de Palmerola proveniente de fondos del imprema 110 millones es un hecho ya no hay vuelta atrás estos 110 millones de limpias destinados al aeropuerto de Palmerola proveniente de imprema y el otro tema señor ministro con el tema de los docentes interinos o en este caso docentes que concursaron hace tres años que también han salido a las calles exigiendo su permanencia buenas tardes bueno en primer lugar lo único que no se puede revertir en este planeta es la muerte todo lo demás es completamente revertible eso es el primero lo segundo es que el tema de los concursos que se llevaron a cabo en el gobierno anterior ustedes saben que tuvo muchísimos tropiezos en su momento fue importante desarrollarlo porque veníamos de muchos años de imposición y de no tener concursos los nuevos concursos que vamos a hacer son los de los departamentales ese proceso va a continuar ahora con esta primera instrucción que le da a los directores departamentales los concursantes deben de respetar los procedimientos del estatuto el tema de los traslados el tema de los exonerados como en el imaginario colectivo solo se habla de exonerados la gente no a veces no tiene claro se exoneraron de qué se exoneraron de hacer concurso ¿qué significa eso? que si el profesor Edwin Hernández se presentó a hacer concurso para ocupar una plaza de pedagogo y él sacó un buen lugar y fue nombrado de manera interina al menos durante seis meses de manera consecutiva él ya se ganó el derecho de no volver a concursar en ese contexto hay que respetarle el derecho al profesor ese es el tema ¿qué va a ocurrir entonces? con el inventario que hagan los compañeros y las compañeras de todos los profesores exonerados yo estoy casi seguro que vamos a tener más compañeros exonerados que los puestos de trabajo que están disponibles claro hay que ir a hacer una revisión exhaustiva de todo lo que se ha hecho por eso es importante ir a hacer la auditoría de los nombramientos de los últimos seis meses y debo decirles una cosa a mí siempre me gusta hablar en términos figurativos sobre todo en nuestras clases eso nos da enormes resultados cuando nosotros tenemos una herida y necesitamos limpiarla porque tiene una infección siempre va a oler un poco pero es necesario para sanar decirle a nuestros compañeros que la normalidad ha sido incumplir la ley pero eso se acabó y posiblemente tengamos algunos compañeros y compañeras que han sido beneficiados con ilegalidades y van a pensar que se les está atacando o se les está persiguiendo cuando se aplica la ley a nadie se le ataca y a nadie se le persigue gracias a los demás Buenas tardes Secretario de Educación el equipo que conforma en este nuevo proceso usted ya dijo que todo se puede todo se puede dar cuenta uno usted menciona le puede recomendar mejor dicho a la presidenta para estos nuevos especialistas de imprema y poder detener el proceso si está en curso del dinero en movimiento bueno en primer lugar quienes nos deben de dar explicaciones son los abogados y los financieros por eso hemos integrado un equipo para que pueda decidir le puedo dar un ejemplo de la situación de gobernanza de la imprema que es un tema que vamos a resolver pronto cuando llegaron estos comisionados al imprema si ustedes han leído el PCM que estoy seguro que lo han leído donde les dieron las facultades para dirigir el instituto el objetivo principal que tenían ellos era desarrollar un proceso de concurso proceso de concurso que históricamente fue manipulado en casi 12 años de la nueva ley del imprema solo se hizo un primer concurso esos concursos eran cada 5 años ¿cuál era el modo de operar de los funcionarios del gobierno que iban al imprema? boicotear los procesos de concurso o manipularlos para poner no necesariamente a los mejor calificados sino a los más obedientes a sus intereses es así que aunque ustedes no lo crean el imprema tiene depósitos en la banca privada a razón del 1.5 o el 2% anual si se lo prestáramos a los compañeros docentes andarían entre el 11.5 y el 16% es ahí un negocio ¿cierto? ese proceso los comisionados no lo pudieron desarrollar ¿por qué no lo pudieron desarrollar? por diferentes razones hoy el imprema podría entrar en ingobernanza pero eso no va a ocurrir porque hay un equipo en la Secretaría de Educación que ya está atendiendo ese tema ¿qué manda la ley? la ley manda que hay que escoger entre sus gerentes a tres directores especialistas interinos y en un periodo no mayor de seis meses hacer el concurso y escoger a las nuevas autoridades eso es lo que debemos de hacer porque eso es cumplir la ley aunque esa ley no nos gusta mucho pero como nosotros somos respetuosos del imperio de la ley la vamos a respetar y en el mediano tiempo con el apoyo de los compañeros diputados vamos a derogar esa ley para tener una nueva ley que le devuelva el derecho a la jubilación digna al magisterio bien con esta última intervención hemos terminado ya la conferencia de prensa el compañero Marvin Ortiz Marvin Ortiz ok gracias ministro buenas tardes a usted y a todo este equipo y a todos los que han sido juramentados bueno será que me está fallando pero los números no me cuadran creíamos que iba a juramentar los 18 directores departamentales en nuestras cuentas solo aparecen 12 bueno usted nos podrá explicar pero se lo explico ahora mismo Marvin si usted entenderá que los convocamos a venir hasta Tegucigalpa porque eso es lo que manda la ley ok y tenemos compañeros ok ok dos hola hola dos hola hola estamos bien hola no 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 hay hola 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 bien y tenemos compañeros por ejemplo de la zona de gracias a Dios es complicado venir hasta acá los compañeros de Ocotepeque que salen ya en la frontera también se les hace un poco complicado hoy pero tenemos a todos los directores departamentales ¿cuál es el común denominador en las administraciones anteriores? eso nos obliga hola hola tenemos dos viciados y con muchas irregularidades y es por eso que tenemos muchos docentes que no tienen plaza tenemos una cantidad muy significativa de de bidocentes y unidocentes ¿cómo hacer para para darle pie a ese retraso que tiene la educación y poder ya abrirle apertura a muchos docentes que hoy no tienen un cupo en el sistema educativo? extraordinaria pregunta insisto vamos a aplicar el estatuto del docente ese es el vantagro que no ha dado la presidencia de la República el primer paso es instalar un gobierno que establece el estatuto del docente que es la Junta Nacional de Dirección Docente desde ese organismo se deprenden las propuestas de refuerzo de manera expedita la próxima semana se debe reunir sesionar y programar el proceso de concurso para las direcciones departamentales de educación cuando tengamos directores departamentales de educación el inventario que los compañeros y las compañeras van a ir a hacer y tengamos claro todo el escenario de la disponibilidad de plazas docentes disponibles comenzaremos el proceso de concurso docente ¿qué quiere decir eso Marvin? que este año vamos a tener concursos docentes para todos los niveles del sistema educativo y lo vamos a hacer este año y vamos a aplicar el estatuto del docente hondureño señor ministro buenas tardes para recibir una rota de preguntas uno de los mandatos que la presidenta tomara es devolverle el imprema a los maestros entonces mi consulta es ¿qué acciones va a realizar la Secretaría de Educación para garantizarle el patrimonio del imprema para garantizar la mutilación de los docentes porque la tanteza que hizo es irreversible en las infecciones va a tomar para que continúe realizándose y una pregunta que el banquero de un compañero presente ¿qué va a ser con los concursantes dos mil diecinueve que tuvieron la educación de setenta y setenta y cuatro por ciento que en su momento usted es único que tenía que realizar su opinión en proceso de la casa bueno insistir en primer lugar que lo único que no se puede revertir en esta vida es la muerte ¿sí? hay tienen que ir los equipos técnicos a hacer los análisis si hacemos si el estatuto del docente eso es lo que va a pasar con los concursantes si el estatuto del docente establece que primero se nombran traslados y después exonerados vamos a aplicar ello y cuando les corresponda serán nombrados eso es lo que vamos a hacer muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un enorme placer esta es la primera rueda de prensa pero no la última muchísimas gracias a continuación gracias